Hola de nuevo y seguimos abriendo paquetes Hoy tenía el correo Si, el correo tenía 3 avisos de beta correos Porque eran por el... Por el... ¿Cómo se llama? Por el buzo Y tengo 3 paquetes Y los 3 vienen de... De Wish Que desde agosto estoy un poco viciada Pero ya lo estoy dejando Porque hay que dejar este video Que me voy a Barcelona A la salón del manga Así que... Ya Dejamos de gastar dinero Por favor Vale, pues... Ay, 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 ay Esto es una locura que impedí Porque me olvidé de un vestido Que era horrible Y no se parecía nada Vamos a ver cuál horrible es esto Porque es un disfraz de elfa Ay, Dios mío Como me siente Bien de talla Ya tenemos cosplay Para San Marino A ver Las telas se ven culeras Pero como va a ser Para hacer el chorras Vamos a ver cómo es Pone 2XL Por favor Que sea grande He pedido 2XL Que ni me acuerdo Bueno Vamos a ver Ay, Dios mío Buah, tío Así que es súper culero Y lo peor de todo No es que sea culero Pero esto es que es súper transparente Y la manga es súper corta, tío Yo no tengo un brazo tan corto O sea Me entrará No lo sé Sí, porque estira Pero A ver Para 16 pavos Que me ha costado Hace el apaño Pero bueno Me lo tengo que probar Y así que me tengo Una en agua debajo Porque esto Transpareta mucho Y Dios No sé qué estar rematado De los bajos A ver No esperaba más Ya os lo digo Pague 16 pavos Y no esperaba absolutamente Nada más Y me lo compré Eso Porque Porque me olvido Con el dinero Joder El flipo transparente ¿Qué es? Tiene una cremallera por detrás Lo cual va a ser difícil Para ponerlo O sea Para ponerlo Para subir la Cremallera Creo que las mangas Son súper cortas O están Dobladísimas Ah Cagada, tío No tiene el piquito Tío Ya no me ha costado nada Hacer el piquito Bueno, a ver Que sí Que es culero, tío Pero Para salir de noche Y romperlo Creo que dará paño A ver si me entra Luego lo pruebo Bueno Y bueno Y el largo A ver qué largo es Porque estoy viendo Que eso no va a sentar De largo De coña Eh ¿Qué hice con las tijeras? Hola, tijera Con las tijeras Pues si Acaba de abrir el paquete Vale, vale Siguiente paquete También Wilson me sacó El afán consumista Que vamos No había O sea Yo no Picié tanto De comprar chorradas Ni cuando Descubrí el express Tío, de verdad O sea Muy loco todo Vale Esto es La funda del móvil Por fin Porque ya tengo Esta súper roñosa Eh A ver que lo abro Pues mítica funda De móvil De libro Que son las que más me gustan Porque quiero proteger Más el móvil Ay A ver, a ver, a ver Bueno El diseño es que sea muy bonito Pero con esto Muy barato Tampoco le pido más Ahí tiene correa Me gusta Porque así le puedo enganchar Tengo un montón de enganches Para enganchar Que con las fundas normas No se puede Guay, tío, guay Bueno, aunque este Cíntica es muy putre No se la pondré Y pondré mis Colgajos guays Y nada La mítica que tiene Para meter Tarjetas Que así meto Lo del Lo del autobús Y por aquí también Y es de estos Que las puedes poner Para ver Vídeos así De pies Y mantada Y jolín Lo de cuánto me ha costado Dos, tres euros Y que costa bastante bien Y Es de mi móvil No se han confundido Lo cual estoy contenta Y Y sí Estoy contenta con esta funda Sí Me gusta Y el último paquetillo Que ya ni me acuerdo Lo que es A ver Ay Porque se me rompió La funda de las auriculares Que tenía De ¿Cómo se llama? Monsters Versión Harajuku De Wayne Stephanie No me acuerdo los nombres Bueno Unos auriculares Que salieron hace mil Que son súper Fasionistas Que tenían unas muñequitas Que las puedes cambiar Y Una boya Y tenía un Una fundica Y se me está rompiendo De tanto Llevarlo para aquí Para allá para acá Y me pillé esto Que me costó un euro Nada O no sé Que me costó Lo único que me parece mal Es que no tiene mosquetón Y el que ni venía Con la cacharrita Sí que tenía mosquetón Pero bueno Para guardar los auriculares Pues no vale bien Evidentemente lo pide en mi lado Porque es Por favor Hoy me ha llegado Otro paquetito De De Wish Y por la forma Ya sé lo que es Y Os pongo antecedentes Y así os digo Como tengo yo Esta Es mi agenda Que ya es una agenda Lila normal Pero yo le puse Estas pegatinas del taller Todas son pegatinas del taller Y Dentro me gusta Porque tiene para meter Dos bolígrafos En estas dos pestañas Un montón de huequitos Para meter cosas De este lado también Y luego estos papeles También Los compré aparte Y tengo estos papeles Que estos son Para hacerte tu propio Planning Del mes Con para notación Por aquí Por aquí Por aquí Y luego tengo hojas De estas de A ver una que está escrita Para que se vea Bueno Hojas de estas En las cuales Puedes las tareas Que tienes que hacer Metas El tiempo Bueno No pones el día Porque son rellenables Evidentemente Abajo tienes panotas Y aquí para Hacer tu Tu área de cosas Pero como yo no Tengo tantas cosas Lo que hago es poner Anotaciones Deberes Cosas Así voy poniendo Deberes Y móviles Y luego al final También me compré Esta Hojas Que son cualquiera Normal Por si tengo que Escribir notas Y esta es mi agenda Que es un A5 Yo pensé que iba a ser Más pequeño Pero luego resulta Ser muy grande Lo llevo a usar Me compré un A6 Pero bueno Es bastante grande Y entra un montón De cosas Entonces Tanto la Cubierta Como las hojitas Las compré En Aliexpress Pero las tenéis también En Wix Y luego vi que eran Más baratos O sea que Mini consejo del día Si queréis comprar algo En Aliexpress O Wix Mirad también En la otra página Porque a veces En una está más barata Que la otra No siempre En Wix está más barato A veces lo he encontrado Más barato En Aliexpress Depende Así que Miradlo en los dos sitios Bueno vamos a abrir esto Bueno os he dicho lo que es Es un separador Para poner en la agenda Y este A mi me dura A mi me dura dos telediarios Estos dos telediarios Estos son separados Son cinco Tenemos el primero Con los pajaricos Y que pone Bear Paradise El siguiente es Cunas maripósicas Que pone Butterfly Garden No sé por qué Hay unas rayitas No sé si salen Bueno No se van a apreciar Hay unas rayitas Ahí Bueno se ven No sé si es manchado O que Está rayado El siguiente Uy Mira tiene aquí cositas De haber cortado Los agujeritos Es que pone Happy Times No sé por qué Una mariposa Le va a ir colgando Un corazón En fin Y el siguiente No pone nada Que tiene más agujeritos De estos De haber quitado Las estas De agujeros Sin acabar De sacar el cacharro Ahí A ver los plásticos Por toda mi habitación No pone nada Es cojarro Y la última Es Freebird Y Otro pajarico Y bueno Básicamente Evidentemente Es para separar Mis tres tipos De De papeles Que tengo Así que Lo voy a colocar Y os enseño Luego ahora Como queda Vale Pues ya les he colocado Y queda tal que así Cuando lo abres Pues tienes los separados Por el lado Y como tengo más separadores Que tipos de hojas Que tengo Pues he separado Para hacer una portada Y que He puesto una portada Contraportada Porque siempre se me Como se dice Los papeles que están Al principio y al final Siempre al doblar y abrir Se me van Como doblando No sé si apreciáis Pero se me lo estaba Empezando a doblar Entonces hice Eso Portada y contraportada Y Aquí Separo lo de los meses El planning del mes En la siguiente El planning de cada día O semanal más bien Porque yo Estos en realidad Son uno por día Pero como yo no tengo Nada de tanto que escribir Uso uno por semana Y entonces Este que me suena del medio Lo uso para marcar Donde estoy Del día Cuatro que estoy usando Y luego el siguiente Separo Los que son Son De libreta Bueno Yo me llamo de libreta Y ya está Y que como me costó Un euro Así que Si tenéis una de estas Os recomiendo comprar Los separadores Bueno pues esto es Lo pedí a Wish Y es Ehm Tóricamente Es la Pluma De Sailor Moon Que ya lo he intentado Comprar aliexpress Y me cancelaron El vídeo Porque O sea El envío O sea El pedido Porque era un engaño Creo que no lo he olvidado El dinero La verdad No sé Muy bien lo que pasó Pero bueno Y este Me costó Tres ojos de la cara Porque al final En total Con todos los descuentos Y cosas del Wish Me costó 30 euros O sea Que espero que funcione La caja se ve Bastante lujosa Bueno lujosa Es cartón Pero estoy así Tornasolada Espero que sea bueno Y funcione Porque Lo quiero para escribir Básicamente Enterazo por el paripe Vale Tiene la fundita Vale A ver La impresión No es que sea muy buena Pero ya se han puesto Falsificado Vale Es súper pesado Y metálico Pero se ve bien Aunque la funda Sea Eso Lo que pasa es que esto Pese tanto por arriba Y como se abre Chaval Ah vale Es de rosca No 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 Pues Es tal Casi Bueno Voy a buscar tinta Y vamos a ver si funciona Bueno pues tengo un paquete de maquillalia que pedí cosas del pelo Porque aquí no encuentro lo que busco para el pelo A ver que tal lo que he pedido Lo he pedido así un poco a lo loco Y un montón de lápices de ojos Porque mi teoría Hasta ahora era que si ponía polvo O sea Maquillaje en polvo en el párpado de abajo Es lo que me hacía que me picara los ojos Pues normalmente en el ojo Esa es mi teoría Pero Ayer y antes de ayer Me he maquillado la parte de abajo Solo con lápiz de ojos Me gasté una pasta Comprándome un lápiz de ojos De Mary Jacobs Porque es la única Que tenía Rojo En el Sephora Y Me pica Me Me Le grimeo muchísimo Los ojos El lunes no tanto El martes O sea Ayer muchísimo Yo hoy No me he maquillado nada Pero Aún me Como si Se me escurría La grimear aún Por aquí Eso solo notó algo así Los ojos un poco mal Así que No sé No sé Voy a empezar a hacer pruebas A cuando se me pase esta sensación Si es que se me pasa Haré pruebas Y iré en casa Cuando no salga Pues poniéndome Un solo producto de maquillaje de ojos Hasta que encuentre Que me sienta mal Y lo eliminaré De mi rutina Evidentemente Porque vamos Me parecería muy coñero Tener que dejar de maquillarme Porque una Me gusta muchísimo maquillarme Dos No voy a tirar todo ese maquillaje que tengo Que me he gastado Una pasta Bueno pues Abrimos la cajita Que no es tan fácil como parece Porque tiene muchos telos Ah Dios Que me clavo una tijera Dios No sé si he roto la camiseta Ay De verdad Vale Después de ese intento de hacer un anagiri Pues Bien Lo primero que veo Es que dejaron De dar Té De agricultura ecológica El cual estoy súper en contra O sea Agricultura ecológica Con el logo De Eco De la Unión Europea Porque esto mentira Y vuelvo a dar Gominolas Que seguramente No sean nada eco Pero Me fío más De las gominolas Que de ese Té Que no iba a tomar Es que iba directamente a la basura Es que me niego Me he encontrado mi religión Os lo digo en serio Si tenéis intereses en estos temas De ciencias O mi opinión Sobre cosas de ciencias Me lo pedís Y luego os hago un vídeo Porque puedo estar hablando Telita Lo que pasa es que Ahora tengo muchos suscriptores No quiero tampoco ya Traumatizarlos a todos Entonces Buah Dios Pedazo de bote Mi primer bote Que pedí Es Este acondicionador Que es Medio kilo O sea No Bueno Medio litro De acondicionador Y no me gusta esta etapa Porque sube top arriba Mmm Vale Vamos a ver a que huele Buah Chaval Demasiado Huele a miel Pero miel Como el bote de miel Demasiado Vale Espero que este Pestazo Porque para mi es muy fuerte No sea permanente En el pelo Pues Pone Condicionador Intensivo Profundo Que Que arde yo Trabuciendo así Bueno Básicamente Es para Nutricionar Nutricionar Bien Hidratar el pelo Y arreglarlo Supongo Y es Esta es la versión Para el pelo No teñido Y bueno Con medio litro Tengo para rato Luego pedí Esto es muy importante Por fin Un factor solar Bueno Un factor solar Bien Ay que mía estoy Por dios Se lo tengo dormido poco Un bálsamo labial Con factor solar Este es de 30 Espero que con esto Me llegue Y deje de quemarme los labios Cuando tengo jornadas De quidditch En serio Este deporte Me está matando De dentro para afuera O de fuera para adentro No sé Y bueno Esto es de liposa Y no sé que tal será Bueno venga Vamos a abrirlo Para ver los olores Por lo menos Y para ver si es graso o no Vamos a ver No me huele a nada Vamos a abrir Bastante cantidad Ay es cremosito Me gusta Cremosito no pegajoso Me recuerda Bálsamos la había Escuchada de pequeños Vienen esos de esta marca Seguramente Pues me gusta Sí No se nota pesado Para hacer deporte Bien Esto yo no recuerdo Haberlo pedido Aparte Ya la tengo Sabes Esta misma lima ¿Lo pedí? Ah Pues sí Bien He pedido una lima Que ya tenía No sé por qué Sin querer La habré metido En el En el En el carrito Me hace gracia Porque ya la otra Que me había comprado No huele a nada Y teóricamente Esto tiene Esencia Y no huele a nada La otra que tengo Tampoco Bueno vale Puras cosas que pasa Y luego también pedí Este También para el pelo Este es de chocolate Porque la marca que usaba Yo antes Yo no la vengo A la mierda Esta se llama Pues no la voy a abrir Ahora Porque tengo un montón De acondicionadores Y no No es plan Y bueno A ver si huele a chocolate Para reponer El que tenía de chocolate Luego este Ya lo había usado Lo había encontrado En una tienda Aquí en Vigo Pero luego lo dejaron de vender Este a mi me iba muy bien Así que Lo he visto En maquillaría Y me lo boté a comprar No sé A mi me funciona Yo no sé Gente con el pelo más grueso O tal Pero a mi me iba muy bien Este Y luego Ida de olla Me pillé Cuatro Lápices de ojos De colores así Chuflis De essence No chuflis Porque básicamente Por eso De haberse consigo Que no me piquen los ojos Maquillándome Un morado Un fuchsia Un turquesa Y un pseudo Ay dorado Este pone Que es waterproof Veremos Vamos a ver Ay que cookie Es muy bonito Se ve Vale Es que mi piel Es muy clara Pero es muy bonito Me gusta Había comprado hace tiempo Uno de esos Ya hace años Dorado Y fue una chufa total Pero este Vuelvo a creer en ellos Que color es Es Heard of gold Y es de los Extrame lasting A painting A pencil Waterproof Vale Y pone 16 horas Veremos Aquí tiene un No No tiene No El siguiente Es el turquesa Que es de la colección Cubanita Y Básicamente Os lo pilláis ahora O ya no No va a ver Porque es limitado De hace tiempo Es de verano Y es de color Buena vista Baby No sé por qué no usan mayúsculas Buah Muy muy mucho Más cremoso Que el otro Pero es muy intenso Y está muy guay Me gusta Y es automático No hay que afilarlo Y no tiene Atrás ningún tipo de ¿Cómo se dice? Afila Y este Es de Long lasting También Es el Part per rain También 16 horas Ah no 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 es 16 horas O sea Es lo mismo que el otro Y no tiene 16 horas Ni waterproof Ah porque este es Long lasting Y el otro es Stream lasting Vale 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 Pues no sé Debe ser de lineal fijo No sé No pinta tanto Como los otros Pero bueno Hay que darle un poco Más de pasadas Pero también es cremosito Y pinta No sé por qué Me estoy dando cuenta Que he comprado Todos metalizados Bueno Y ahora Este También es de Cubanita Que se llama Hola guapa Y Madre mía También súper cremosito Definitivamente Los de Hola cubanitas Son muy cremosos Y muy brandurrios Bueno Estos son los colores Y Bueno No sé si tiene De Testado En Por Oftalmólogos Algo de esto No lo pone Espero por favor Que no me dé Me dé Eso Alergita Por Dios Porque si no Yo voy a empezar A comprar Maquillaje Y polergénico De verdad No No lo pone Ninguno de los cuatro Bueno Ya os contaré Mi drama Con el maquillaje Y esto es todo Nos vemos Hasta luego